La Sociedad de Ciencias Aranzadi Y en este sentido queremos reivindicar que antes de que existían estas instituciones democráticas Ya estaba Aranzadi de alguna manera reivindicando que la cultura del mundo del pastoreo Formaba parte de la identidad cultural de Euskal Herria No solo eso, sino que también fuimos los primeros que solicitamos ante las instituciones públicas Que se llevara agua corriente a las chabolas Dignificando de este modo unos medios de trabajo que nadie se ocupaba entonces Estuvimos en las primeras elaboraciones de estudios de Aralar, las primeras cartografías Estamos estudiando eso desde nuestros orígenes Los primeros restos cerámicos que pueden contener gemas lácteos en San Adrián Y los primeros, y recuperamos majadas y hacemos salidas con respecto a todo esto Por lo tanto, la Sociedad de Ciencias Aranzadi en sus 70 años de historia Ha estudiado el medio natural, el medio humano y con especial hincapié en el mundo del pastoreo Cuando no había recursos económicos ni teníamos la suerte de tener las instituciones que tenemos en este momento Nunca hemos tenido una visión de Aralar sesgada, sino completamente integral de todos los valores Y los hemos reivindicado así A raíz de todas estas iniciativas de Aranzadi Hemos conseguido también sensibilizar a todos ustedes y a las instituciones públicas del país Para que haya políticas de subvenciones nominativas a todos los que se dedican a la ganadería en Aralar Y en otras sierras del país basado Por lo tanto, esta es la primera reflexión que les quiero dejar a todas las personas aquí presentes Nos podemos utilizar la Sierra de Aralar y el parque natural Pero sin perjudicar al medio natural Porque ya, a raíz de todos estos estudios que es en la zona montañosa de Euskal Herria Que más estudios científicos ha tenido Gracias a todo eso, ya se declararon en el año 94 como parque natural Y el año pasado como CENC, siguiendo todas las directrices europeas Tenemos las normativas más concretas y más SEATSAC De cómo hay que gestionar un medio natural y un parque natural como este ¿Por qué? Porque tiene mucho valor paisajístico Todo esto que hablamos ahora de geoturismo, etc. Porque tiene muchísimo valor ecológico Porque tenemos especies endémicas en Bipúzcoa Y porque se ha conseguido mantener en este territorio tan urbanizado y tan industrializado Realizado un equilibrio Un equilibrio que se manifiesta en este paisaje En el cual se combinan afloramientos cársticos Se combinan praderas Se combinan zonas de bosquetes De alledos Este es el equilibrio Pero por encima de todo Lo que nos da Aralar es agua Es la reserva principal que tenemos de agua en Bipúzcoa Nos da agua para todas las comarcas de Goyerri y de todos los aldeos Desde arriba Es una esponja cárstica donde poco a poco se va soltando todo el agua Por esas decenas de kilómetros de galerías Cientos que tanto conocen quienes iniciaron la espeleología en Aranzadilla hace más de 40 años Por lo tanto, Aralar es eso Y Aralar también es un recurso turístico verde Una imagen icónica para toda la sociedad Porque una de las funciones que tiene Aralar fundamental para todos nosotros Es la del ocio Trabajamos en la CAF Trabajamos aquí Pero esta es una zona de ocio Por ello, tanto que hablamos de fútbol Tenemos ahí 10.700 federaus De montaña 14.500 Y de caza 12.000 Fíjense que el año pasado En base a los datos que tenemos Y que nos proporcionan algunas instituciones y los nuestros pueblos Casi 50.000 personas fueron a disfrutar de su ocio A una zona protegida como parque natural Fueron allí a disfrutar Esta es una de las funciones Pero también tenemos quienes nos han preocupado muchísimo Desde hace 70 años Que son el mundo de los pastores ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues va bajando Pero no por las propias dinámicas del territorio histórico de Ipúzcoa Sino por las dinámicas de las políticas europeas Y la globalización de la economía Pero va bajando En este momento tenemos 37 De estos hay que diferenciar mucho Qué es un pastor con sus ovejas Qué es un ganadero con sus yeguas Con sus vacas Hay que diferenciar todo esto mucho Porque en este momento no tenemos un inventario socioeconómico De estas 120 personas Que están en ese colectivo que se llama de ganadería Que puede haber la persona joven formada en la escuela de Gran Zatú Con vocación y que hace cosas de calidad Y puede estar la persona que trabaja en la papelera de Aragas de Amezqueta O en la CAP Y que luego tiene ingresos extras Porque es vecino de allí y puede ir a los pastores ¿Y qué edades tiene? ¿Y con qué calidad lo hace? ¿Y qué ingresos tiene? ¿Y cómo es la unidad familiar? ¿Y si viven de otros temas de hostelería? Todo eso es un inventario claro Que tenía que estar completamente detallado Antes de buscar una actividad Bueno, una actuación con la que tenemos ¿Y qué ocurre? Pues nos ocurre esto Nos ocurre que en este momento Son los datos que teníamos en el 2000 Y los que tenemos en el 2016 Tenemos 17.000 ovejas Luego se calcula Que el ganado mayor Las yeguas, las vacas Tienen un impacto como cabeza de ganado en el medio natural Por 10 Pues tenemos en total como 30.000 Tenemos una presión ganadera excesiva Y que rompe Todo el pacto social Económico y político Que se firmó en el año 1988 En el ayuntamiento de los niños En el cual se decía Como máximo En los terrenos públicos De la mancomunidad de Nillo Aralá Tiene que haber 25.000 cabezas Y en este momento tenemos Tienes que ver El medio natural no da para más Y está habiendo zonas donde se está perdiendo Por lo tanto No venimos ahora De una cosa nueva Sino que ha lanzado Y viene ya de un recorrido largo Y estamos sorprendidísimos De esta involución Que está habiendo en este tema ¿Y qué nos supone De alguna manera El conjunto de rebaños de ovejas Que tenemos en Ipuzco? Pues el 12% De las ovejas que hay en todo Ipuzcoa Están en el parque natural de Aradá El 12% Tienen ahí los datos De los últimos años Tenemos aquí datos del 2002 Pero de todos los pastores de ovejas Que se dedican A la producción De quesos De leche, etc. ¿Cuáles cumplen todas esas normativas? Porque hay dinero público Y se apoya con dinero público Y si no me acuerdo mal En los últimos ejercicios 2014-2015 Un millón y medio de euros De subvenciones nominativas Y un millón trescientos mil Que siempre ha apoyado a Aranzadi Que se les dé nominativamente Y gracias a esa sensibilidad de fracción No se les está dando Pero ¿quiénes cumplen De todos esos pastores Que sean de Archaigas Que estén en el registro de sanidad? Y que toda esa leche Sea para tener Eso Pues lo que tienen ahí De esos treinta y siete Pues el treinta y siete Lo que tienen Que son datos Y luego ¿Cuánta leche se baja en Aralab? ¿Cuánta leche se ordeña? En Aralab Pues ya de la que tiene el cincuenta y siete por ciento Y de todas las ovejas Que hay en Aralab De esa leche ¿Dónde se? De alguna manera Se gestiona O donde se Se trabaja esa leche ¿Se trabaja arriba? Pues se trabaja abajo La mayoría se trabaja abajo En zonas donde se pueden aplicar Todos los temas sanitarios Donde tienes un acceso con carretera Donde tienes un almohadro público Porque no podemos tener en el corazón De un parque Sitios donde se generan residuos líquidos Y sólidos No puede ser Es una zona cárstica Es el corazón de nuestro mejor estar ¿Cuál es la situación en este momento? En base a nuestros datos Porque no hay un inventario socioeconómico Completo de todas esas personas ¿Eh? ¿Dónde ¿Dónde Estamos en este momento? Pues tenemos en este momento Para jubilarse Para jubilarse de pastores 5 2 Ahí estamos A corto plazo Tenemos 19 Y que tienen futuro Porque tenemos que estar hablando De personas concretas ¿Eh? Este nuevo problema Volvemos de nuevo después del 2002 En el 2002 hubo una polémica terrible John Mikel Mourua Diputado foral de Usco Alcarta Azul Hubo una polémica terrible Que casi no Fractura social En toda la sociedad Y Cuscoala Por una parte Fractura está en el sindicato N El sindicato EMBA Que manifestaba esto Fractura Enea La izquierda de Salet Estaba también Un poco Un porcentaje minoritario A favor de estas infraestructuras viarias Y apareció Rafael Ibarren Apareció el alcalde de la Mezqueta En el entonces Los alcaldes de Zaldivia Apareció un parlamentario El PNV Y todos estos Vieron una visión integral Pachi Plaza Ola Alcalde del PNV de Asain Alejandra El Turrioz Alcalde de Ordicia Todos ellos hicieron una reflexión Y vieron una visión conjunta De todo ello Y dijeron que no podía hacerse Esta infraestructura viaria Nosotros hicimos un dictamen Que les vamos a dar A todos los grupos Y aparecimos también En el Parlamento Vasco Haciendo el dictamen Y nos hemos quedado Viendo que funcione La sociedad y Cuscoana Las instituciones Hemos visto Que los técnicos forales Los técnicos de Biodeser Al gobierno vasco Los recursos económicos Han ido aumentando Las chabolas Se hacen con dinero público En terreno público Hay subvenciones nominativas Hay muchas ayudas Hay recursos humanos Se están haciendo las cosas bien Y se llegó a ese equilibrio De ver que en estas tres propuestas Que había Que en aquel momento Ecos La empresa de Medio Ambiente Hizo una propuesta Promovida por la Diputación Que se dejó cerrada Ahora viene otra propuesta Que en este momento Va hasta saltar Y una de las grandes praderas Que están no tocadas Y que no hecha bola En Aralar Y en esta nueva propuesta Es que no es que no se hacen No es que se retoma lo de 2002 Sino que se hace incluso Con mayor número de impacto La situación en este momento La tienen abajo En que en esa especie de equilibrio Que se hizo en el 2003 Con asentimiento de todos los grupos políticos La Diputación Y el Gobierno Vasco Y va a llegarse Hasta Por los Quinchu Y se hizo un poco más Un poco por donde van Por donde van los trazados Simplemente un repaso visual Las rosas son las del 2016 Va por zonas de mil metros Porque tenemos capacidad económica Y tecnológica con maquinaria Para aportar todo tipo de formación cárstica Y para hacer todo lo que queramos En el medio natural Ya somos los reyes del planeta Podemos hacer lo que queramos Y esta Diputación tiene su dinero Dos millones de euros Que quieren invertir en esto Para dar solución A un modelo de ganadería Que no tiene futuro Como está hasta ahora No podemos seguir haciendo Desde el punto de vista empresarial En gestión Lo que estamos haciendo ahora Pensando que estas vías Van a solucionar Un problema de este tema Fíjense Por donde iba antes Va de nuevo la pista Por el Valle de Horaciar de Arrizaga Le llaman Besoac Por un lado Y por el otro Vasos milenarios De los humanos Con sus rebaños Adaptándose al medio físico Se mete una excavadora Y podemos hacer Como se está haciendo en este momento Tres metros de ancho Con una excavadora Y punto O zonas que antes eran de ayeros Y que las hemos ido Deforestando para la ganadería Hace no más de 200 años Pues bueno Pues vamos cortando Por todos los lados El mundo Por lo tanto La Sociedad de Ciencias Aranzadi Vuelve a decir Lo que dijo en el 2002 En base a todos los informes De sus departamentos De botánica De biología De especias En base a lo que hemos consultado Con los departamentos De nuestra Universidad Del País Vasco Y a las directrices Que siempre nos han manifestado Los técnicos institucionales En medio ambiente Estas infraestructuras Viarias Para el tráfico rodado En el corazón Del parque natural De Aralá Son un impacto Severo E irreversible Y están Además generando Una fractura social Siempre suelo Oír en la tele Que el fin Con su trayectoria Lo está demostrando Que nadie nos reprocha A nosotros Nada en ese sentido Pero hay unos límites Donde está la dignidad De esta sociedad Para con su patrimonio Medioambiental Esta es la situación En este momento Estas son las situaciones Si es que lo podemos hacer Si hay presupuesto Lo tienen ustedes Una diputación saneada Capacidad técnica Se puede hacer ¿Y cómo es posible Que lo podamos hacer? Si como sociedad avanzada Europea Hemos dicho Que tenemos unas directrices Con el medio ambiente Que hay que respetarlo Por eso lo hemos calificado Como parque natural ¿Cómo es posible hacer esto? Pues porque rompemos El espíritu de las leyes Las leyes Las sociedades Las generamos Con un espíritu Y luego unas normativas Y una reglamentación Para aplicarlas Y ponerlas en práctica Pero si interpretamos Forzadamente esas normativas Ocurre que se pueden hacer Estas infraestructuras viarias Para vehículos En pleno corazón Del principal parque natural De Agadar Un ejemplo Interpretamos Lo que pone en el reglamento En el PROM Vías de acceso rodadas Hay unas vías de acceso Porque son rodadas Abiertas por vehículos Que han pasado por aquí De forma ilegal Y decimos No, ya hay una vía abierta Y lo vamos a mejorar Es que pone en el texto Que hay una vía abierta Y la vamos a mejorar Claro Pero es que los vehículos Que habían pasado por aquí Habían pasado ilegalmente No lo dejaban No podía pasar Un vehículo de motor De combustible fósil No podía pasar por aquí Ah, pero como ya está La rodada Entonces Gracias a eso Se puede pasar esto Por zonas de monte protector Y por zonas de protección Ese es un argumento Segundo Uy Si nosotros llegamos aquí Y como ya tenemos Todo el mapa Y se ha hablado Por todos los sitios Y tenemos el presupuesto Dos millones de euros Y está todo bien Puestito En insertar tabla Uno, dos, tres, cuatro Líneas Ponemos Bueno No vamos a decir Que vamos a hacer Un proyecto de dos millones de euros Para hacer infraestructuras viarias Porque teníamos que ir A una evaluación individualizada De impacto mediamental Y porque generaba Todo un proceso De alegaciones Y de respuesta A las instituciones públicas A las relaciones Vamos a romperlo En proyectitos Ahora un kilómetro y medio El año que viene Otro tanto Y así hacemos Una evaluación simplificada De impacto mediamental Pero ellos ya tienen Toda su visión Del modelo De explotación económica Del medio natural Cuando nos ha tenido Toda la visión integral Cuando ya se nos dicen Desde cualquier reunión Internacional europea Para gestión de parques naturales Esto sería inaudible También las pistas ¿Qué van a generar? Si hemos dicho Que estamos en pérdidas de suela En Arritsaga Ya ven por dónde va El baño de Ovejas Podemos meter por ahí Perfectamente una escaladora Pero ¿Qué consecuencias tiene? Si la zona rosa Que es lo del valle glaciar De Arritsaga Es la más restrictiva Lo rojo es la punta De Chindoke Que es reserva Y todo lo verde Oscuro Es monte protector Y es la zona más restrictiva Vamos a llegar por ahí A la infraestructura viaria Para ahí Que en este momento Las tres langas De acceso a vehículos rodados Durante estos años Según nuestros datos Entra todo el mundo Como quiere Los candados Están abiertos No hay un control Ni una previsión De quién puede entrar O quién no puede entrar Un concejal Puede entrar cuando quiera O uno que tiene Tres y aguas Puede ir cuando quiera Al señor Juan Carlos Canó Bueno Realmente pues si estamos Buscando Ese equilibrio Y esa viabilidad Nuestra trayectoria De siempre Por ahí va Y modelo Que no tiene futuro Porque vemos Vemos las estadísticas Vemos las estadísticas También de las personas Que visitan A la alfanza Al pastoreo Vemos cómo está disminuyendo Vemos cómo son un poquito Las dinámicas de mercado Vemos la cantidad De dinero Que se está metiendo allí Y en cuanto a Estamos fallando en algo Se está fallando en algo Y realmente Cuando se invierten Todos estos dineros Se invierten No sólo por un sector Económico concreto Sino que a la dar Es más que eso Más que eso Es de todos Es del medio natural Y el medio natural También tiene sus derechos De la sociedad Decirá democráticamente Lo que quiera Pero el medio natural También nos condiciona Y por eso se han creado Los parques naturales ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿O qué recomendación? Las prisas no Actuar con severidad Y más Cuando vamos a meter Excavadoras Donde no se han metido Durante miles de años Porque sabemos que El ser humano está allí Antes de que existiera pastores Cuando ya vemos Recolectores y cazadores Y no había agricultura Ni pastoreo Ya lo sabemos que había Pero el ser humano Hemos llegado a una capacidad De modificar la naturaleza Tan terrible Que creamos parques naturales Para impedir Desarrollos económicos Que atentan Contra esa naturaleza Porque aquí nosotros Los intuzuanos Y intuzuanas Pues decimos Que no haga trampo O leoductos En Alaska O que no De por este En la selva De Amazonia Pero cuando nos toca A nosotros en casa Y en intereses económicos Concretos Y tal Y no sabemos Cómo hacer Pues miramos más A los humanos Que miramos Mucho menos Al medio natural Que vamos a delegar En las generaciones futuras Por lo tanto Prisas Esos boros Para hablar Tranquilamente Que no se va A modificar Este futuro Que hemos visto En los diágramos Por no ejecutar Estas infraestructuras Diarias En 2-3 años Ni ejecutándolas Va a cambiar Nada Vamos a tener 2 millones Millones de euros Menos Pero vamos a tener Un impacto irreversible En nuestro parque natural En el corazón No donde está La papelera de la Mezqueta Ni los bares de la Mezqueta O de la Raíz En el corazón Del parque Porque todo eso Está en el entorno Porque dentro Hay una zona verde Privilegiada Que la queremos proteger Por lo tanto Hablar más Crear las comisiones Adecuadas Y seguir por ahí Al fin y al cabo Lo que preguntabas Era modelo Por supuesto Que tiene futuro Lo que pasa Es que las claves Están en esta diapositiva Esa pregunta La esperábamos Y esta es la diapositiva Hay que basarse En las infraestructuras Actuales Hay que tener en cuenta Todos los condicionantes Físicos naturales Físicos Hablamos de Todo el problema De suelos De las cajas de suelos Que va a menos Temas de acuíferos Hay que tener en cuenta Toda la normativa Hay que tener en cuenta Toda la Toda la visión De De los diferentes usos Que Los diferentes sectores O sea Como utilizan Para dar Digamos Hay que basarse En la evolución Hay que basarse En datos En las visitas Al Goyerri Eso es lo que Nos han echado En falta Han dicho Han dicho que Han reclamado datos En los 15 municipios Y lo que nosotros Hemos venido aquí Es datos ¿Por qué? Pues porque Nos están Nos están ofreciendo Hay que hablar De la viabilidad Y por supuesto Los ingenieros Tenemos un aladar En la cabeza Y el pastorel En aladar Tiene futuro Lo que pasa Es que Pues antes Hemos quitado Con una carga En la media menor Y con Y con una gestión Muy diferente Porque Quien mete 31.000 O sea Con las equivalencias Quien mete 33.000 Lo que está haciendo Es estropear Los problemas Los pasos O sea Eso es Ciencia Esto es Asignatura de la geología Compartida con Vicky López No, yo sin Por eso Ahora la tienes Entonces ¿Esta es El futuro Del pastorel En aladar? Sí Pero Existe Y tiene futuro Pero Vamos a ver Si hay futuro En aladar Y para los pastores De aladar Exactamente Para los pastores De ovejas De aladar Y para eso Tenemos que ser ingeniosos He dicho antes Hay que pensarlo mucho Hay que tomar decisiones Que no sean irreversibles Pero A propósito Del eslogan Encabecera Que nosotros compartimos De que cada pastor Tiene que tener Una forma De acceso Decente A su chabola Cosa que compartimos Y ahora Anunciar Y apoder A esta cuestión Está en el informe Del 2002 Cómo solucionar Esa cuestión Estamos totalmente de acuerdo Y aquí hay otro problema Cuando estamos hablando De las pistas ¿Por qué hay que hacer Una red De pistas Transversal En la Sierra de Aral? ¿Por qué hay que llevar Una pista forestal A locha Si allí no hay ningún pastor? ¿Por qué de a locha Hay que ir en línea Y de Azusta Con Lepoa? Y hay gente Que me estará entendiendo Perfectamente ¿Cuál es la necesidad De que la pista Que arranca Desde esta ladera Que asciende Tenga que llegar a locha Y tenga que atravesar Y Azusta Con Lepoa? ¿A quién? ¿Qué pastor Resuelve la situación? Porque el problema De algunas de las pistas En 12 kilómetros O 15 O 17 No estoy seguro Cuántas son Es que algunos De los tramos de pista No se comprenden Porque no resuelven El eslogan Que compartimos De que cada pastor Tenga un acceso Decente Hasta su chabola Y eso no está Suficientemente Bien explicado Podría poner El ejemplo concreto También en la richeza ¿Por qué hay que darle salida A la pista de Richaga Para que vaya A los refugios de Igaracha? ¿A quién le resuelve Ese tramo final Rompiendo un espacio Que hemos presentado En fotografía Cársico Haciendo por lo tanto Una actuación Que es un atentado Contra el medio ambiente Irreversible claramente ¿A qué pastor Le resuelve La necesidad De que esa pista Vaya hasta Igaracha? Bueno Esto sirve Para algunas de las preguntas Que se habían hecho antes Porque algunos Habéis hecho la consulta Y yo pongo los ejemplos En concreto Porque es que No lo comprendemos Antes se me ha olvidado ¿Por qué hay dos chabonas Al lado de pista Que están vacíos? Inchensado La tenía Podemos hablar También de ¿Por qué tres bunkers vacíos En Igaracha? Al lado de pista Con una carga ganadera ahí Con menos ovejas O sea Inchensado Nos ha citado dos Esta también Esta ahí próxima también Pero está En esquizubarrena Pero los Los tres bunkers De Igaracha Con un impacto Paisajístico Una cosa Que desde Cualquiera Dice Es como la cosa Impresentable Porque es que Tres bunkers Yo he conocido ya Hace veintitantos años Se ven igual No se utilizan Entonces A ver O se utilizan O se retiran Bueno Hemos hecho visitas A los saludos Los estamos documentando Con jalones Un poquito Para hacer seguimiento Pero eso requiere De mucho tiempo Y de mucho esfuerzo Y de departamentos Que tenemos para eso Preparado la universidad Lo que está claro Es que como se queda Sin capa digital Cambia Todo lo que es Las escorrentías Van a cambiar Completamente Y vamos a ver Como se está Pero ahí Eso Para eso está también El parque natural Para decirle A esos departamentos De nuestra universidad El País Vasco Que le hagan el seguimiento Que son los que saben De ello Luego Con esta Cabaña ganadera La presión Es excesiva Y además Se suele acometer En muchos sitios Sobre todo De los grandes Ungulados Y no Esto no es Compatible Con los objetivos Del parque El parque Está para buscar Un remedio Cuando se rompen Los equilibrios ¿Y qué hacer Con los acuíferos Y el medio natural? Pues generalmente No llevar Los productos Que tenemos En el medio urbano Al corazón De aralar Donde hemos visto La vulnerabilidad De los acuíferos Es decir ¿Dónde van Las aguas sucias De las lavadoras? Que podría haber Que no sé si hay Porque no estamos Dentro de las chabolas Tiene que haber Lavadoras Ahí dentro Y luego Tenemos que hacer Fosas cépticas Con dinero público Porque no son Residencias familiares Son lugares De trabajo Como el pescador Arranzale De oro A un medio natural Al cual se tiene que adaptar Y además Es que los proyectos A las chabolas Que tenemos Que las pistas Llegan a 18 chabolas Dos están vacías A cuatro chabolas Llega el tráfico rodado Y no hay pista Y a tres chabolas Llegan los tractores Y entonces Pueden llegar A mucho más Entonces Luego también Hay que tener en cuenta Lo que es una pista O un lañadero Que va con su remolque Cuando quiera Y que tiene igual Doscientas vacas Tiene comercios Tiene encontrado Llega el trabajo Tiene ayudas nominativas Importantes Es público Está publicado Ese que Puede cuando quiere Es que estamos hablando De un parque natural No estamos hablando De la zona del parque natural Que está en la papelera De Aralar O en la red Cuando estamos ahí En un chiquiparque Estamos hablando De otro tema Que es de todos Porque Aralar Es de todos Habida cuenta Del dinero público Que estamos metiendo Todas las instituciones Públicas De todos Nuestros impuestos Y nadar Todos estos años Son 15 ayuntamientos Que miran a la diputación Porque es la que le da Las directrices Con sus recursos Con sus departamentos Con sus personas liberadas Sus dineros Todo viene de aquí En definitiva Los 15 ayuntamientos Son muy pequeños Y no tienen los recursos Pero todo el dinero Invertido Me gustaría saber La cantidad exacta Que desde que hay Instituciones democráticas En Guituzcoa El salto cualitativo Que se ha dado En el apoyo Porque los recursos humanos Y infraestructuras Los sabemos Ha sido muy importante Me gustaría conocer Esa cantidad Con los acuíferos No llegar productos A Susana Susana Cuando se habla De remoción De suelo Etcétera Se plantea En mover suelo Para plantar Alguiense Y luego Es la mejora De una vía De acceso Que no existe Lo que se convierte En vista Taludes Ya lo han comentado Taludes También dentro De parque natural Están Como Tema De equilibrio Ganadero Ganadería Y conservación Hay que buscarlo Pero está Y en cuanto a medidas De actuar Pues ahí sale la palabra Que no No se quiere ver Que hemos apostado Por una cosa Y pretendes Hacerte Meno contrario Y tiene tres letras Z E Eso es un opa Bueno Por hablar De acciones Que sean Reversibles O irreversibles A lo largo De los últimos años Se han cometido Dos graves errores En la Sierra de Alar De los que hayamos Tenido noticia La culpa La tenemos todos Y no la tienen Los pastores Unas colocaron Unos sistemas Para lavar Los ganados Los rebaños A consecuencia De la sarna Que entró En las ovejas Que según dicen Llegó desde Navarra Para eso Se empezó a utilizar Lindano Que es un producto Tan peligroso Como el DDT Y se cometió El error De construir Los sistemas De bañera En el corazón De la Sierra de Alar Cuando lo razonable Lo decía cualquier técnico Es que las ovejas Según suben Y según bajan Sean lavadas En lugares Donde el residuo Sea gestionable Aquello duró unos cuantos años Y alguien se asustó A nivel institucional Y por supuesto Hubo que eliminar Este dispositivo Este sistema Porque era un error De campeonato galáctico Echar Lindano En el corazón De la Sierra de Alar Cuando el terreno Es permeable Estás abasteciendo A todas las poblaciones Esa es una La siguiente cuestión Fue el abonado Mediante avionetas A consecuencia De que por lo visto El pasto No daba de sí Teniendo en cuenta La explotación De la cabaña ganadera Había necesidad De abonar químicamente El pasto Y se empezó a hacer Y duró años Para lo cual Hubo que construir Una pequeña pista Aterrizaje incluso Bueno Se hizo ¿verdad? ¿Por qué se suspendió El abonado químico? Porque alguien De nuevo detectó Que había un nivel De influencia En los manantiales Y aquello era Otro escándalo mayúsculo Y hubo que Suspender el abonado químico Quiero poner Algunos de los ejemplos De cosas que A veces las hacemos Porque sirven De apoyo A los pastores Y ellos no tienen la culpa Sino que una serie De técnicos Nosotros Y de profesionales Hemos cometido Ese tipo de errores Y de otro asunto Que nos lleva Incluso Más lejos Yo recuerdo Aquellos años En que fue necesario Construir una pista De acceso al Monte Gambo Porque era totalmente Necesaria para el desarrollo De la comunidad autónoma Del País Vasco Pista Que llevaba A la cumbre del Gambo Donde se colocaron Unos sistemas De telefonía Y de antenas Imprescindibles Para ETB Y para el desarrollo De las gestiones En Sos Deyac Y etcétera Y el departamento interior Del gobierno vasco Era imprescindible Colocar aquella antena Pero todos En aquel tiempo Decidimos Que no se podía Colocar la antena Y no se puso No se puso El impacto Era el acceso Precisamente a Gambo Y hubo que buscar Medidas alternativas E imaginativas Para resolver Esa necesidad Que teníamos entonces Yo alguna vez He pensado Que si nosotros Entonces Todos de acuerdo Decidimos No hacer una pista De acceso a Gambo Ante una cosa Tan importante Como puede ser Salvar vidas humanas Entre otras cosas ¿Verdad? Para eso sirven Las antenas Y ahora voy Y me pregunto yo ¿Por qué hay que hacer Una pista Porque haya dos pastores? Que igual no es Para los dos pastores Vuelvo al ejemplo Concreto de Alocha ¿Por qué hay que llevar La pista a Alocha? Y sacarla Al pie de Gambo Hasta ir a Zusta Con el agua ¿Pero por qué? Si no lo hicimos Por las antenas De la televisión Que eran imprescindibles Para el desarrollo Del autogobierno vasco También en esto Pues estuvimos alguna vez Con los directores De un parque de Doñana Hace años Y con Cristina, Narbona Y tal Y coincidían En los planteamientos Que teníamos En ese equilibrio Que tenemos Como parques Como Doñana Y los arrozales Etcétera Hay limites En la actuación De las instituciones Y de la sociedad Yuditeri Bueno Bueno Mendico hartzantza Guntzatu gartogu Gustio Aurea Hace Gustio Guntzatu Mendico hartzantza Eta telebistan Eta telebistan Gerotareiago asaltzen da Baina buizan Gerantxindariak Indulogoin Gaman Eurtegara maguen Eta ez dugu Eurobantza Sotzen nortik Eta gugure lan Eta gugure hordua Sartzen ditugu Gustien Duintasunarekin Berdin Baina Ez Azkieditura Auekin Ez Mendico Bide Aue Edite Hori Ez da bidea Porque Honek Ekartzen digun Kaltea Dipuzkoak Guizarteari Aztos Baina Zalena da Gogo eta egitea Ditugun Diru publikoekin Nola gestionatu Etorkizuneko Artzantza Ba Egin behar diga Gogo eta sakona Batzordeak osatu Hortaz dakitenekin Interesuzenak Ez dutuztenekin Porque batzutan Itzein behar dugu Gizartetaz Baina ez Interesuzena dutenekin Porque beraien Zatari dara Hau da Guztion Onurako Ez bakoitzaren Gauzarako Eta ikusi behar dugu Epeluzerako Eta ezepenuatzerako Hortut Egin behar ez dugunada Berriz ere Juan Carlos Eri esan dio dana da Abiadura Gure bide lagun Txarrena Gogo eta batzordeak sortu Sinesgarritasunarekin Eta erakunde independienteak Barnean sartutak Da ikustai guztiekin Mendipeerazioak Hosteleritza Turismoajentzia Artzaia Ganaderoak Arakinak Guztiak Guztiekin Eta espeleologoak Uraajentziarekin Guztiekin Eta biodiversiareko Zailarekin Guztiekin Guazen itsegitera Bultzatu hori Sortu Porque ez da Zeranlaturko Bi urteko Edo irurteko Atzerapen batekin Basta Ez da Zeranlaturko Baitxatu Bultzatu Bultzatu Zeranlokin Baitxatu 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 Ezan duen Eza parte Ea bestelurralde Etan eta Baitxatu Zortze Buikatoen ito Zeran Rekomendi guztiak Eta Markilor Bagutun Babila Zidan Zorri Euskal Herriko Egoera Esagutzen dut Osa Mendigustiak Egin eta gero Baitxatu Eta Artzei Eta Esagutzen itu Zeran Oien arte Arpea Zean Ena Garroan Zegoen Artzaia Eskatu Zeran Berak Etzula Nahi Zango Mendiko Osa Mendipuntan Da guena Oen pista Batur Biltzen da Eskatu Zeran Pista Ez Izatea Eta Zenolako Artzantza Egiten da Bueno Erralitatea da Leku askotan Indira Pista Eta Hortik Gutsira Artza Eta Eta Baina Horiz da Nik nahi detena Ena Osa Nik nahi detena Ojo Ni Leku Askotan Artzeek Izan Aditut Eta Hori Garri Eta Garri Gutsira Eta Bira Hori Aipatu Ezola Iparralde Zerra Oen Jendarme Aditu Mendietan Eta Eta Kotsi Legalak Aparkatza Gatik Leku Legabetan Eurren 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 Alinaten Amar Bikotxe Aparkatza Norkontoratzen Eurren Eta Galdetu Eurren Alternativa 2002 Atera Bindu Alternativa Eta Alternativa Eurren 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 Baina Gaurko Egun Nes Dik Kampo Elditzen Da Erantzun Globara Baina Beharrez Global Dimada Nahi de Zutenerako Eta Partido Politico Egonbidapena Hortarako Beti Ireki Eta 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 ¿No se hace 10 kilómetros? No, no. Bueno, ahora vamos a hablar, abuela, no nos vamos a hablar. Pero no nos vamos a hablar de la gente. Pero antes, no nos vamos a hablar de que los jóvenes no nos vamos a hablar. Pero no nos vamos a hablar de los sectores, los colectivos, los colectivos, ¿no? No nos vamos a hablar de los colectivos. Los colectivos, los colectivos, los colectivos, la comunidad, la escuela de la escuela, la dinámica, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. La política la política y los colectivos, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Pero es, igual, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Pero claro, no nos vamos a hablar, pero no nos vamos a hablar. Pero, y, y, Gracias.